Mantenemos la actitud que hemos mantenido prácticamente desde el comienzo y el principio de lo que es esta legislatura. Asumimos perfectamente cuál es nuestro papel de oposición y como tal lo hacemos. Tratamos de fiscalizar en la medida que nos sea posible lo que es la labor del equipo de gobierno y por supuesto, como no puede ser de otra manera, hacer propuestas para el bien de la ciudad. Porque el día de los presupuestos, por ejemplo, en el Pleno se vio perfectamente cómo hicimos nuestro trabajo, estudiamos los presupuestos, vimos las comparativas, analizamos cuáles eran los distintos programas electorales y hemos estado viendo también con nuestro programa electoral, pues efectivamente, cuáles son nuestros juicios y cuál era la necesidad de la ciudad y cómo no se han visto plasmados, por ejemplo, en esos presupuestos que supuestamente han quedado aprobados. En el día de hoy, lamentar, como no puede ser tampoco de otra manera, un poco el debate bronco que se hace, porque no creo que sea ni transmitamos una imagen, pues un poco que es lo que se merece también esta ciudad, pero bueno, también son consecuencias las cosas de algo, ¿no? Y es simplemente, pues, de que este gobierno tiene que, o este equipo de gobierno tiene que cambiar, tiene que hacer uso de los mecanismos que hay para poder hacer también nuestro trabajo de oposición, que consisten básicamente en convocar lo que son las comisiones, convocar los plenos en su fecha y forma y si, eventualmente, por ejemplo, pues hay que hacer una comisión extraordinaria que mínimo y por respeto, una diferencia a las demás personas que no somos profesionales, que estamos en esta actividad, simplemente un ánimo que nos mueve y nos motiva, que es simplemente el mejorar las condiciones tanto de la ciudad como de nuestros vecinos y vecinos. En este sentido, pues, seguimos haciendo nuestro trabajo, pues, lo mejor que tratamos y podemos, con la máxima honestidad y con la máxima honradez, y sí exigimos y pedimos, como así se ha hecho en el último ruego, primero que los debates, pues, que sean eso, sean debates políticos, sin aludir ni hacer alusiones a lo personal ni a lo insulto, porque creo que, vamos, que no son ni estos tiempos y, por supuesto, hay un clima que enredece y al final nos acercamos de lo que realmente son los problemas de la ciudadanía, que es lo que realmente estamos aquí, es lo que tenemos que defender, ¿no? Por otra parte, pues, seguiremos trabajando, lo que es presentando mociones y presentando y haciendo todas las intervenciones que tengamos en positivo y, efectivamente, atendiendo y viendo cuáles son las necesidades de esta ciudad y de sus ciudadanos y, pues, tratando de reconocerlo y tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo desde la oposición, que ya digo, que difícilmente nos lo ponen ese trabajo, porque el flujo de información no existe, prácticamente inexistente, nos pone muchas pegas y tampoco debe de ser así, ¿no? Entonces, esperemos que cambien en su forma actual lo que es este equipo de gobierno. Por supuesto, que en los debates dejemos ya lo que son el tema de los insultos y que hagamos realmente el trabajo que, para los que estamos aquí, que es para trabajar por nuestros vecinos y vecinas del Inálogo. Muchas gracias.